Ojalá y no te duela mi ausencia, ojalá que no sufras por mí Fue un error el casarme contigo, hoy me alejo y ya lo decidí Te di todo lo que pude darte, te adoraba con el corazón En la forma más ruida y rastrera, me pagaste con una traición El alequeño que lleva mi nombre, sabrá Dios quien será su papá Sigue dándole duro y cumplido, y alemido te debe su vida Te olvidaste de aquel juramento, que en cada hiciste frente al altar No hay respeto, te vas con cualquiera, me saliste peor que un animal El apodo que te acomodaron, te quedó pero al puro centavo Motosierra te gritan al paso, pues no hay palo que dejes parado Me despido de la motosierra, ojalá y no te vuelva a encontrar Ahí le dejo el lugar, otro incauto, que contigo se quiera casar